Nosotros nos vamos de inmediato al Panteón Nacional en vivo y directo con nuestro compañero Carlos Rebete, el arribo del presidente Miguel Díaz-Canel de la Nación Cubana. Señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Es recibido por el ciudadano Tarek El Aysami, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. ...honores al padre de la patria, el libertador Simón Bolivar. En este momento se encuentra en compañía el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aysami, también el canciller Jorge Arreaza. ...de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Con vista al excelentísimo señor Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. ¡Atención presente! ¡Arre! ¡Arre! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡A ver! Desplazamiento del excelentísimo señor Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, acompañado por el ciudadano Tarek El Aysami, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y demás autoridades presentes. Hasta ahora el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, está entrando a la partida de la República de Cuba. Libertador Simón Bolívar, debemos destacar que esta es la primera visita oficial que realiza el presidente Miguel Díaz Canel a la República Bolivariana de Venezuela. Destacar que Miguel Díaz Canel fue elegido presidente entre el 18 y 19 de abril de 2018, cuando se constituyó la novena legislatura de la Asamblea Nacional de Cuba para el periodo 2018-2023. Castro, como había anunciado años atrás, dejó los cargos de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, pero mantuvo el secretario del Partido Comunista de la Nación Antillana. El 18 de abril fue presentada y votada por los diputados una lista para conformar el Consejo de Estado encabezada por Díaz Canel como presidente y Salvador Valdés y Mesa como vicepresidente. En el 19 del mismo mes fueron anunciados los resultados y posicionados los nuevos funcionarios escogidos entre los diputados elegidos en los comicios 2017-2018. En su primer discurso como presidente, Díaz Canel ofreció por dar continuidad a la revolución, diciendo lo siguiente la política exterior cubana se mantendrá inalterable y Cuba no hará concesiones ni aceptará condicionamientos. Al igual, destacó que encabezará las decisiones para el futuro de la Nación Antillana. A esta hora... Buenos días. Ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria Simón Bolívar con motivo de la visita de Estado a la República Bolivariana de Venezuela del excelentísimo señor Miguel Díaz Canel Bermúdez presidente de los Consejos de Estado y de ministro de la República de Cuba. Será colocada por el excelentísimo señor Miguel Díaz Canel Bermúdez presidente de los Consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba acompañado por el ciudadano Tare Elatsami vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora, como podemos apreciar el jefe de Estado de Cuba en compañía del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela Tare Elatsami están rindiendo honores al padre de la patria al libertador Simón Bolívar desde el Panteón Nacional en compañía de otras autoridades representantes de la misión cubana en territorio venezolano y representantes del poder ejecutivo. Ejército Juan José Landaeta de la República Bolivariana de Venezuela y representantes del poder ejecutivo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. ¡Gracias! 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 Hablamos de Miguel Díaz Canel, quien en estos momentos está rindiendo tributo al libertador Simón Bolívar, el héroe de América, el libertador de libertadores. En este espacio en el que nos encontramos, el mausoleo en donde reposan los restos mortales, del insigne luchador eterno de América Latina y el Caribe, el libertador Simón Bolívar. Destacar que esta actividad está marcada en el proceso de fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones. Un proceso que se fortaleció desde el año 2000 con el inicio del proceso en el cual ambos países decidieron crear lazos de cooperación a través de la figura del comandante Fidel Castro Ruz y también del comandante Hugo Chávez Frías, líder de la revolución bolivariana. Algunos datos que también nosotros podemos destacar que valen la pena hacer mención y es que en pro del fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, en el año 2017, hablamos del mes de diciembre, se firmó un plan de cooperación para fortalecer el proceso bilateral entre ambos países para este 2018. Es importante recordar que el convenio de cooperación entre Cuba y Venezuela fue impulsado en el año 2000 por el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, y por el comandante Hugo Chávez Frías, como ya habíamos mencionado. El acuerdo incluye 27 proyectos en programas de intercambio en áreas de servicios sanitarios, suministro de medicamentos, promoción cultural y deportiva, fomento agroalimentario y otras. Para darle continuidad a este importante acuerdo, Venezuela y la mayor de las Antillas firmaron el 14 de diciembre del 2017 el acta de la decimotava reunión de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación, que avala la ejecución de 27 proyectos dentro del plan anual de cooperación para el 2018, aprobado por ambos gobiernos. La alianza de cooperación bilateral fue firmada por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, quien en estos momentos también acompaña al presidente de Cuba en el Panteón Nacional, y el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, durante un acto realizado en La Habana, Cuba, que coincidió con la 21 reunión del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Tratado de Comercio de los Pueblos. El convenio comprende nueve programas en las áreas de servicios sanitarios, suministro de medicamentos, soporte eléctrico, formación de talento humano, promoción deportiva y cultural, fomento agroalimentario, servicios de apoyo al convenio y de unión económica y empresas mixtas. Se da tras el acuerdo de 2017 que permitió la incorporación a las misiones sociales a más de 13 mil venezolanos en el sector de salud. Ha sido una experiencia maravillosa que se ha ido transformando. Sabemos que el año 2018 será extraordinario y los años sucesivos serán mejores. Palabras del canciller Jorge Arriaza durante esa reunión en La Habana en diciembre del año pasado. Nosotros continuamos desde el Panteón Nacional, dándole cobertura a la visita oficial del presidente de Cuba, quien en estos momentos se encuentra acompañado por representantes del Poder Ejecutivo. Vamos a continuar observando lo que ocurre acá en el mausoleo donde reposan los restos mortales del libertador Simón Bolívar con la participación de Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba. Este santuario creado para eternizar la memoria de sus mejores hijos e hijas de la patria cuenta con la presencia del excelentísimo señor Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, con motivo de su visita de Estado a la República Bolivariana de Venezuela, quien acompañado por el ciudadano Tarek El Aysami, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ofrendaron ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. En honor a su venerada memoria, se rindieron los honores de rigor y en fe de lo antes expuesto, se firma la presente acta. Excelentísimo señor Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba. En estos momentos el presidente de Cuba procede a firmar el acta de los ilustres visitantes, dando fe y constancia de lo que ha sido esta visita al mausoleo donde reposan los restos mortales del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, recordar que esta es la primera visita oficial como jefe de Estado que hace el presidente Miguel Díaz Canel a nuestro país, en compañía, como ya lo hemos dado a conocer, de representantes de la misión cubana en nuestro país y también del tren ejecutivo venezolano. Ciudadano Tarek El Aysami, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. En estos momentos también el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aysami, está haciéndolo concerniente a la firma del libro de visitantes, en este acto histórico, como ya lo hemos dicho, esta visita oficial del primer mandatario de la nación antillana, dejando constancia de lo que ha sido este proceso, este día histórico, en donde se hace esta reverencia al padre de la patria, Simón Bolívar. Continúan los honores desde el Panteón Nacional, una vez más para lo que es esta reverencia al padre de la patria y la foto oficial con los representantes del tren ejecutivo venezolano, por supuesto el presidente de Cuba y la primera dama de la nación antillana que está en compañía del jefe de Estado de la mayor de las Antillas. En estos momentos también representantes del alto mando militar, también el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interior, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol, el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, están presentes también para esta foto oficial que se está haciendo en este momento desde el mausoleo, donde reposan los restos mortales del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. Como ya hemos venido comentando, una visita importante enmarcada en este nuevo proceso que también vive el hermano pueblo de Cuba, en donde a través de un proceso establecido según las normativas del sistema político cubano, Miguel Díaz Canel estará fungiendo como presidente de la República de Cuba. Otro de los datos que nosotros también queremos compartir en relación a los aportes que se han originado a través del convenio Cuba-Venezuela, importantes para la asistencia social de miles de venezolanos que hoy se transmite o se puede palpar a través de importantes logros. Uno de ellos que podemos destacar a esta hora es lo relacionado a la misión Barrio Adentro, una misión que ha traído importantes avances en la medicina nacional, sobre todo en el tema de la prevención. La misión Barrio Adentro es un programa social que comenzó a ser promovido por el comandante Hugo Chávez en el año 2003 y a través de la asistencia de hermano pueblo de Cuba se pudo hacer. Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, acompañado por el ciudadano Tarek El Aysami, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y su honorable y comitiva hasta el Panteón Nacional. De Cuba está ya culminando lo que ha sido la realización de los honores a los restos mortales del padre de la patria. Nosotros comentábamos hace momentos que uno de los ejemplos de las relaciones que hoy hermanan a Cuba y a Venezuela son los diferentes programas sociales que se han desarrollado, entre los cuales, vamos a recapitular, está la misión Barrio Adentro, que es un programa social que inició su promoción a través del comandante Hugo Chávez, por medio de la ayuda ofrecida a través del gobierno cubano, enviando médicos de la nación antillana para ofrecer servicios de salud a la población venezolana en las zonas más pobres del país, en pequeños ambulatorios en una primera instancia, construidos y dotados de insumos médicos en zonas inaccesibles y que quedan lejos de los hospitales. El gobierno anunció la aplicación de Barrio Adentro 2 en que consiste en ampliar los servicios médicos con la construcción de ambulatorios más grandes, mientras que en 2005 se creó Barrio Adentro 3, que consiste en la construcción, en aquel momento, entre 600 centros diagnósticos integrales y 600 salas de rehabilitación integral. En el 2006 se inicia Barrio Adentro 4, con la inauguración de centros especializados como el Hospital Cardiológico Infantil en Caracas. Nosotros continuamos a esta hora desde el mausoleo donde reposan los restos mortales del padre de la patria. Vemos cómo el presidente Miguel Díaz Canel en estos momentos conversa con algunas de las personalidades presentes en relación a lo que es esta visita como jefe de Estado a la República Bolivariana de Venezuela. Destacar que está en compañía del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la ISAMI, y también del ministro del Poder Popular para Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol. Otras personalidades como el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, también se encuentra acompañando esta comitiva que hace aproximadamente unos 20 a 30 minutos han recibido al presidente Miguel Díaz Canel acá en el Panteón Nacional. Nosotros a esta hora observamos cómo el primer mandatario de la nación antillana se está dirigiendo a las afueras del Panteón Nacional, donde continúan realizándose los honores militares en relación a la investidura del cargo. Nosotros veníamos comentando que gracias a la cooperación entre Cuba y Venezuela se han alcanzado importantes logros entre los que podemos mencionar el de la salud a través de Barrio Adentro. Pero nosotros hacíamos allí mención a lo que hoy en día se puede vivir en Venezuela. En estos momentos se le está dando una visita guiada por el Panteón Nacional por parte de la museóloga Patricia Rangel, quien está en estos momentos explicándole parte de lo que está en este lugar en el que nos encontramos. En Cuba, Miguel Díaz Canel está recibiendo una inducción histórica de lo que se encuentra en este recinto, como lo es el Panteón Nacional, donde reposan los restos mortales de los padres de la patria, los libertadores, no sólo de lo que hoy es la República Bolivariana de Venezuela, sino también el continente americano, en donde se libraron importantes batallas y quienes las dirigieron, hay que destacarlo, mayor parte de estos héroes se encuentran en este lugar en el que acabamos de ver cómo el presidente Miguel Díaz Canel recibía una pequeña reseña histórica por parte del personal que labora en el Panteón Nacional. Bueno, continúa el recorrido a las afueras del Panteón Nacional, donde se van a continuar haciendo los honores militares para el ilustre visitante como está contemplado en este tipo de actos protocolares. Vamos a escuchar el ambiente que se vive en este, el sonido ambiente que podemos manejar en este momento desde el Panteón Nacional. Con vista al excelentísimo señor presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Con vista al excelentísimo señor Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba. Atención presente ¡Arr! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Al hombro! ¡Al hombro! A esta hora desde el Panteón Nacional ya hemos observado cómo se le han rendido los honores militares a su salida del mausoleo donde reposan los restos mortales del padre de la patria del libertador Simón Bolívar en estos momentos en compañía del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela a través de la ISAMI, el presidente Miguel Díaz El Canel de Cuba está caminando hacia las afueras del Panteón Nacional después de lo que ha sido este importante acto en su primera visita como jefe de Estado a la República Bolivariana de Venezuela se está dirigiendo en estos momentos a saludar a representantes de la misión cubana que hace vida en Barrio Adentro, uno de los programas sociales a los cuales hacíamos mención hace unos momentos atrás a través del cual se ha podido salvar un número importante de vidas en la República Bolivariana de Venezuela a través de una asistencia completamente gratuita unos médicos que han reflejado una gran voluntad humana para colaborar en este proyecto que nació también lo mencionamos hace unos minutos atrás por iniciativa del comandante Hugo Chávez Frías la misión Barrio Adentro que también ha sido un ejemplo no solo para la República Bolivariana de Venezuela ha trascendido fronteras, algo que debemos resaltar y es que en países como Brasil también tuvo un eco importante esta importante misión continuamos a esta hora desde las afueras del Panteón Nacional observando lo que es esta actividad el presidente Miguel Díaz Canel saludando a los representantes como ya hemos hecho mención de la misión cubana en nuestro país también de Barrio Adentro Deportivo también de la misión Robinson otro de los baluartes de esta cooperación entre ambos países la cual no podemos dejar pasar por alto y es que la misión Robinson es un programa social de alfabetización que nació en 2003 por medio del convenio Cuba-Venezuela y bajo el liderazgo del presidente Hugo Chávez Frías destacar algunos de sus puntos del plan uno de los primeros programas sociales de la revolución bolivariana que toma el seudónimo de Samuel Robinson usado por el escritor, educador y ensayista venezolano Simón Rodríguez maestro del libertador se basa en un método de 65 elecciones denominado Yo Si Puedo creado en Cuba y que a través de estas personas que en estos momentos está saludando el presidente Miguel Díaz Canel tuvo un resultado satisfactorio en la República Bolivariana de Venezuela a ver cuáles son esos resultados vamos a recordarlos en apenas dos años se logró graduar a un millón 500 mil venezolanos que habían sido excluidos del sistema educativo formal así Venezuela logró en 2005 el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como territorio libre de analfabetismo con más del 96% de la población mayor de 15 años de edad alfabetizada ha beneficiado a más de un millón 800 mil venezolanos destacó la presidenta de la Fundación Misión Robinson Lilian Oropesa unos años atrás en un momento histórico en el cual la República Bolivariana de Venezuela y Cuba han estrechado sus lazos de amistad con gran fuerza un entusiasmo que nació en el año 2000 a través del sistema de cooperación Cuba-Venezuela entre el comandante Hugo Chávez Frías y el comandante Fidel Castro Ruz y que en esta oportunidad sigue dando esa continuidad a través de la presidencia de Miguel Díaz Canel quien está en estos momentos tomando las riendas del Ejecutivo Cubano como parte de los procesos políticos que se han suscitado en la mayor de las Antillas palabras incluso de Miguel Díaz Canel a tomar posesión el liderazgo de Castro también va a ser respetado va a ser tomado en cuenta como una fuente de decisiones para la nación cubana en relación al respeto del liderazgo y la figura que representa el comandante Fidel Castro Ruz para los cubanos nos continúa en este recorrido en las afueras del Panteón Nacional como ya lo hemos dicho saludando a las personas que se encuentran presentes destacar la mayoría de estos ciudadanos y ciudadanas procedente de la mayor de las Antillas y que han decidido aportar un grano de arena por la construcción de un sistema social de igualdad que hoy forma parte del sistema de gobierno venezolano a través de diferentes misiones las cuales hacíamos mención entre las cuales hay que destacar la misión Barrio Adentro la misión Robinson a través del proceso o el método Yo Si Puedo con el cual Venezuela sacó un número importante de ciudadanos y ciudadanas del oscurantismo hablamos del analfabetismo y que hoy gracias a este sistema han podido ver las luces han podido integrarse al sistema como un ciudadano más y con mayores posibilidades destacar también que la República de Cuba no solo ha dado aportes significativos en relación a lo que son programas sociales también el apoyo moral a lo que ha sido ese proceso de transformación en América Latina y el Caribe en vías a un mundo multipolar y multicéntrico en donde todos los países del mundo puedan tener y compartir un objetivo que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos es así como la República Bolivariana de Venezuela y Cuba han trascendido las fronteras en relación a este importante tema un tema que forma sin duda alguna parte de la idiosincrasia de muchos países en el mundo que aspiran a este gran objetivo como ya lo hemos dicho el objetivo de una igualdad que se pueda ver plasmada en instancias como la organización de las Naciones Unidas incluso llegar a grandes transformaciones en instituciones más locales como la organización de Estados Americanos por citar algunos ejemplos y gracias a esa cooperación también nacen en la región otras instancias como la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América tratado para los pueblos también destacar lo que ha sido la conformación de la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe que también ha sido un baluarte importante para el peso geopolítico de lo que es hoy en día América Latina y el Caribe tratando de fortalecerse como un solo bloque unido ante las arremetidas imperiales que hoy en el mundo lamentablemente buscan socavar las bases democráticas de muchos países que han decidido luchar precisamente por eso que mencionábamos la autodeterminación de los pueblos continuamos desde las afueras del Panteón Nacional como ya hemos hecho referencia llevándoles estas imágenes en vivo y directo de lo que es este compartir del presidente Miguel Díaz Canel con representantes de las diferentes organizaciones que hacen vida en nuestro país en donde representantes de Cuba han hecho un importante papel para colaborar con ese desarrollo social con ese desarrollo que busca la igualdad de todos los venezolanos y las venezolanas a través de políticas sociales que garanticen el bienestar de toda la ciudadanía nosotros también quisiéramos compartir algunos de los momentos históricos que relatan la vida política de Miguel Díaz Canel y repasamos la siguiente información el 24 de febrero de 2013 fue elegido primer vicepresidente de los consejos de estado y ministros de Cuba en sustitución de José Ramón Machado Ventura histórico dirigente partidista cubano quien había cedido su puesto en favor de la promoción de la nueva generación Miguel Díaz Canel fue elegido presidente entre el 18 y 19 de abril de 2018 cuando se constituyó la novena legislatura de la asamblea nacional de Cuba para el periodo 2018 2023 Castro como había anunciado años atrás dejó los cargos de presidente de los consejos de estado y de ministros de Cuba pero mantuvo el de primer secretario del partido comunista de la nación antillana nosotros continuamos en estos momentos desde el panteón nacional llevándoles todas las incidencias de lo que es esta visita como jefe de estado del primer mandatario de la nación antillana Miguel Díaz Canel nosotros debemos destacar que ha sido una visita que forma parte del protocolo establecido para los ilustres visitantes que hacen presencia en nuestro país en estos momentos nosotros vamos a tratar de recoger algunas impresiones de las declaraciones que ofrecen en estos momentos el jefe de estado que está compartiendo con los representantes ya lo habíamos anunciado anteriormente de las diferentes misiones que hacen vida en nuestro país como lo es la misión barrio adentro como es también la misión Robinson en estos momentos en compañía del vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela de la tarde de la ISAMI también el embajador de Cuba en nuestro país Rogelio Polanco vamos a tratar de recoger algunas de esas declaraciones que en estos momentos está emitiendo el presidente Miguel Díaz Canel en esta tierra hermana les llega mucho y emociones revolucionarias todas las vivencias como el de la República como le decía el vicepresidente Tarek que después llegan a Cuba también y la fortaleza de Venezuela es la fortaleza de Cuba y la fortaleza de Cuba también la fortaleza de Venezuela Gracias por estar con nosotros ¡Viva Cuba! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva Fidel! ¡Viva Maduro! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva Fidel! Unas breves palabras del presidente Miguel Díaz Canel como ya lo habíamos dicho recapitulamos nuevamente compartió palabras con los representantes de las misiones cubanas que se encuentran en el territorio venezolano en donde lo que pudimos escuchar continúa ese compromiso para la lucha contra el imperialismo en la región y más allá de nuestras fronteras ya con esta información desde el Panteón Nacional nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios adelante ¡Gracias! ¡Gracias!